No sé qué le crees, ni siquiera otra no pica más No hay que ver, nunca voy, nunca voy, nunca voy a cantar No hay que ver, nunca voy a cantar No hay que ver, nunca voy, nunca voy Eso es lo que voy a ver, no hay que ver, nunca voy a cantar Bueno, entonces, no sé nada, eso es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que